Muchachos, proyectazo que se ha anunciado de la mano de Gerard Piqué Se viene la liga de fútbol de streamers, Kings League, la verdad que es un proyectazo Y bueno, ayer tuvieron la presentación, dos horas de presentación bastante extensa Donde bueno, se presentaron los equipos, los managers, presidentes de cada entidad y demás Y bueno, creo que va a merecer la pena al menos ver la web Vamos a ver también el vídeo de presentación y obvio, un hilo de OutConsumer explicando y desgranando un poquito el tema Así que, sin más dilación, dale para allá dentro del vídeo, ¿qué pasa? Dale para allá Desde el principio de los tiempos, los hombres han peleado por coronarse Épico 12 grandes casas, 12 grandes reinados, inician una concienda legendaria Al frente, 12 líderes con cientos de batallas a sus espaldas Y por delante, la lucha por un único trono Por el honor Oye, un muy buen narrador este Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Seis partidos por jornada, con cámaras por todas partes Muy guapo Gratis en los canales de los streamers Bienvenidos a la liga de los streamers Muy guapa Muy guapa la presentación, el vídeo de presentación Bueno, ya sabéis los equipos Tenéis el Pío de Rivers, que no es Rivers de España, es la Rivers... Es Mexa, ¿no? Si no me equivoco Tenemos el Ray Barcelona de Spursito, Sainz de TheGrefg, el gigante de Gerard Romero El Buyer Team, XD, de Buyer Los troncos de Perchita, Ultimate Monsters de DJ Mario Aniquiladores de Juan Guarnizo, me parece un poco XD también el nombre del team Juan Guarnizo Y no sé hasta qué punto Juan Guarnizo se implicará en este proyecto Teniendo en cuenta que, al igual que Rivers, viven en Latinoamérica y tal Kuni Sports con Kun Agüero Porcinos FC con Ibai Llanos Un K Un K, ¿no? Uno K Es que no... One K, no sé cómo se llama Iker Casillas Yo voy con este team, eh Yo banco muerte, eh Yo voy con Casillas a morir Y ojo, ojo, el Adri con tetas con el barrio Hay cosas aquí, eh Yo de todos estos banco al Team Casillas Corta Y ojalá Casillas se ponga a jugar de portero, ¿qué cojones? ¿Sabes lo que te quiero decir? Se dice WTF Es el del Che, creo Bueno ¿A qué team le vais vosotros? Yo, la verdad, le voy al Team Casillas Vamos a leer el hilo del Consumer Porque ahí, bueno, se detallan un poquito más las cosas Es Fútbol 7, si no me equivoco No es Fútbol 11 O sea, el que sea Fútbol 7 me agrada más Incluso yo si estuviera en... En forma Y me hicieran las gafas de una puta vez Yo llamaba al Team Casillas para ponerme de portero ¿Qué no? Fútbol 7, ¿no? Y más siendo Fútbol 7 Que la portería es más chiquita Acostumbrado a las del Fútbol 11 Lo pasa que hace años que no juego en campo Pero no entras Mira, Tete Porque peso 20 kilos más de cuando jugaba Pero yo si me pongo Tete Me quedo como Zamora Del Team No solo del Team, sino de la Liga Reflexiones improvisadas Que no son más que mi opinión Veamos Veamos si lo compartimos ¿Jugaste mal de Bebas? Bajalillo Ojo Yo, a ver Yo si hubiese seguido A día de hoy Yo estaría de portero en el venidor 100% O sea, estaría jugando Bueno, dependiendo ahora Porque Dependiendo un poco del año y tal El venidor Como que ha tenido muchas Etapas Donde se ha fusionado Luego ha recogido otro nombre Luego ha sido otra cosa y tal Pero hubiese jugado En lo que era Tercera una menos Que si no me equivoco Era Preferente Sí Se llamaba preferente en su día Sí Con cebo artificial Te tiras y quedas todo ramillado Sí, por eso yo llevaba Yo llevaba un pantalón especial Que es el de porteros Que es como Que lleva como cuadrados A los laterales Y Si no me equivoco Era largo Yo jugaba en largo De verdad Bueno, vamos para allá ¿Qué? ¿Es una Liga de Fútbol 7 Real entre jugadores amateurs Repartidos en 12 equipos Que se enfrentarán Contra todos En una liga regular Y luego posterior En unos play-offs A mí en lo personal La idea de que sean jugadores amateurs A ver Ok Me gusta Pero a mí me hubiese gustado más Que fuera entre streamers La verdad O sea A mí me hubiese gustado mucho Que Ser una liga de streamers Hecha por y para streamers Y creadores de contenido en general TikTokers Streamers Tal No sé hasta qué punto Hubiese Conseguido implicación La liga Con ellos Sí, que verdad Que los streamers son muy cojos Y a nivel espectáculo Pues bueno No sé Yo me esperaba eso Yo cuando leí el titular El titular de La liga de los streamers Digo Hostia Esto va a ser Un Un torneo de streamers De verdad ¿Sabes? Ya enviable 120 personas Porque al final Que cogen 7 7 más 3 O sea Cogen No, perdón Cogen 7 más 5 6 Reservas A lo mejor 12 teams Son muchos teams Para hacerlo con streamers Pero yo creo que Se podría haber hecho Pero bueno La idea a lo mejor Es darle 10 más 2 10 más 2 Pero como que 10 más 2 Si en Fútbol 7 son 7 Son 12 por equipo Vamos que son 12 Pero no entiendo por qué decir 10 más 2 Dos que pueden ser Fútbolistas profesionales Streamers Lo que sea Curioso Bueno Mira aquí está Parece que habrá dos splits O sea que este proceso Se realizará dos veces por temporada Con un periodo de fichajes en medio Cada equipo tiene como presidente Un streamer que no solo tomará las decisiones Sino que le dará personalidad Y difusión al equipo en la liga Empezarán en enero Y todos los partidos Se jugarán los domingos en Barcelona Uno tras de otro Parece que estará siempre en el mismo campo Que imagino que estará adaptado Para la competición Lo que más me gusta Piqué ha entendido muy bien Que en las redes Lo que funciona es la identificación La narrativa y la serialización Completamente El storytelling O sea Está clarísimo El deporte en este caso En lo secundario Y va a aplicar Estos tres conceptos maravilla Identificación Los jugadores pueden ser tú y yo Los espectadores se identificarán Con los jugadores Porque no verán perfiles profesionales Ojo Pero también te digo Que de aquí puede salir Algún futbolista el día de mañana Fácil Que acabase jugando No te digo en primera Pero a lo mejor en segunda O inclusive en primera En un equipo modesto Hostia Busquets Pues que salió De una tercera división Si no me equivoco En su día Y hay muchísimos futbolistas Que porque el ojeador Estuvo en su momento Es que vio el talento ahí Porque tú ten en cuenta Que esto lo van a ver Miles y miles de personas No solo A nivel presencial Sino ya La redifusión Que va a tener Por stream Entonces cuidado Que no salga alguno Que diga Hostia Y esto Cuidado Que va a ser una oportunidad Para Para cazar promesas Identificarse con el producto Y no verlo Como algo tan procesado El estilo de la TV Es una de las claves Del éxito Del contenido online Narrativa Ni siquiera había calendario No digamos ya los jugadores Ya había piques Alianzas y lore en general Tendremos la historia Del favorito que cae Las amistades Las enemistades El que dejaron pasar el draft Y luego fue un crack Etcétera Yo literalmente pongo Zalang Y me hago un equipo De guineanos ecuatorianos O sea Que he dicho De cuatro guineanos Iba a decir De gente guinea ecuatoriana Y al final lo he mezclado O sea Iba a decir De guineanos y de ecuatorianos Nada que ver De cuatro guineanos Que no Llamo a Carlos Acapó Y le digo Tete Encárgate tú Carlos Acapó Patrón 970 Mostopapi Ojo Mostopapi Si que podría jugar Cosas Me mola el tema De que puedan estar en mi estudio Y tal Además los creadores contenidos De añadirán historia En su propio contenido Esto ya sucede En el deporte tradicional Pero aquí está diseñada Aposta y el proceso De contarlo estará Al menos de inicio Controlando Y incitado por la propia competición Claro Pero tú ten en cuenta Que esto de estar en el vestuario De vivirlo desde dentro O sea El fútbol Profesional es como más hermético Y esto es más como un producto De show Puro show Más cercano a la WWE Que es que todo El camino es la puta WWE Para todo Es que está claro Para todo lo que sea un show Hay que seguir ese camino De verlo desde dentro De imágenes en exclusiva De entrevistas De constantemente contenido Cosa que a veces El fútbol profesional Es más hermético Y no Entrevista no Porque no Ahora no tengo tiempo No En zona mixta No No Esto no Esto no Entrevista con esto No 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 ¿Sabes? Serialización Otra de las claves Del contenido En internet Hay que trocear el contenido Para sacarle más partido Y generar más atracción Y expectativa Aquí tenemos el heavy del anuncio Los nombres de los participantes De los equipos Del calendario Y eso es solo el primer día Tendremos vídeos filtrados De posibles participantes El sorteo del draft El propio draft El contenido de los presidentes Anticipando lo que pasará La primera partida Tiene los pospartidos En otros pasos Nada que no haga ya El deporte tradicional Pero aquí optimizado Y llevado al máximo Claro 100% Que buena análisis Y que buena lectura Está haciendo el consumer Además el contenido Se diversifica por muchos canales Cada uno con su perspectiva Y si quieres saberlo Todo tienes contenido Para aburrir Y si funciona Tendrá varias temporadas Con nuevos drafts Descensos Nuevos equipos ¿Qué dura? ¿Qué puede durar la... La liga? Porque son 11 enfrentamientos 11 semanas Bueno Más luego los playoff Estamos hablando De que dura Mojor entre 4 o 5 meses Más cosas que me gustan Los dos huecos Will Carr fuera de draft Esa imagen maniobra De los presidentes Para meter a quien quiera Y su equipo dará mucho juego Vaya Quizás hace más injusta La competición Pero como he dicho Eso es lo importante A ver a quién meten ¿No? O sea A lo mejor te meten Desde un Jaime Lorente A Cristiano Ronaldo No sé A lo mejor Ibai llama a Courtois Para que juegue Lo que pasa es que el Madrid No le va a dejar Imagínate que llamara a Courtois Y se lesiona Ibai quiere a Guti Eso sería una locura Eso sería una locura La decisión de los presidentes Me pareció bastante inteligente Por números Dinámicas y demografía De seguidores No me creo A Piqué cuando dice Que todos le dijeron Que sea la primera Pero sigue siendo Muy buen plantel A ver La incorporación de Casillas Me parece súper top Más que es mi team Y voy a ir con ese team a muerte Por el tema de Joder Es uno de los mejores Bueno es el mejor portero De la historia Eso está claro Pero es uno de Digamos de Los de fuera del circuito De redes Por así decirlo Porque Kuhn Si es un ex jugador profesional Pero también muy metido en redes ¿No? Entonces Casillas puede atraer A gente de fuera Luego está Adri Contreras Representando Tik Tok Los streamers más top Ibai, Kreff Dj Mario Spursito Etcétera Etcétera Echáis en falta Alguno Que digáis Eh Auron No se mueve Tío Auron No se mueve Y Alguno Más así andorrano ¿No? Rollo Ya Romero Dijo que tiene fichado Un entrenador top Que estará en Qatar Ojo A lo mejor Un colde Un delantero Un coscu Y yo Juan Que También Algo habrá que saber De fútbol aquí ¿No? Algo habrá que saber Dale Sandro Por favor Pero la cosa es Son presidentes No son entrenadores ¿No? O sea Ibai y tal Son presidentes No son entrenadores Son cosas distintas ¿No? Lo que va a hacer Levantar una ceja ¿Quién paga todo esto? Tiene pinta de ser Un proyecto muy caro Y de momento solo Se menciona un posible Patrocinador Infojobs Entiendo que no es A fondo perdido Y que la jugada Es incorporando Sí, yo creo que Se sumarán más Obvio Pueden ser ambos Vale, vale, vale Piqué entiende muy bien ¿Cuál es el valor De una propiedad intelectual En ese estilo? En un formato replicable A otras localidades Y países Y un futuro ¿Por qué no? La clave también de esto Es que se retransmitan Todos los canales De los streamers Eso me parece top El nivel de juego Si se adorna bien Y se cuenta bien No será tan relevante Pero si el fútbol es malo Comparado con lo que Solo ven en televisión El proyecto puede ir perdiendo interés Ah, yo creo que estará interesante La verdad Yo creo que estará interesante El look Seguro que lo tienen en cuenta Pero es imprescindible Iludir la imagen De liga cutre de barrio Obvio Yo creo que la puesta en escena Estará bien Yo creo que Joder Todo lo que hace Ibai Lo que está relacionado Igual que va de la mano de Piqué Creo que tiene una infraestructura Lo suficientemente grande Como para cumplir con las expectativas El compromiso de los presidentes Desconozco si cobran por participar Pero es posible que la promoción Y implicación constante Sea dificultosa para alguno de ellos ¿Correcto? Sobre todo para la gente de Latinoamérica Rollo River Juega Juan Rizo ¿Hasta qué punto van a estar implicados? La incorporación de casillas Para llegar a un público de fuera de Twitch Me parece un acierto Pero si quien llega por ahí No aprecia Entiende que esto no va solo de fútbol No se quedará Ya La Queensland Comunidad me encanta Pero no se especificó nada más O sea, también quiere hacer La versión fémina Bueno, eso ya veremos TLDR Acierto en el formato y la idea Es viable económicamente Muy adecuado por internet Pero funcionará fuera Se hará largo No se hará Y por último La clave más importante de todas Y que hace que esto sea posible Perdón por el tostón Fútbol Oye, pues la verdad que es muy interesante De acuerdo en la Yo creo La totalidad De las cosas que he comentado Consumer Me parece un ideón Que Piqué Creo que va a aportar muchas cosas más Ahora fuera Del fútbol profesional ¿No? Con ideas como estas Locas Pero que realmente Si se materializan bien Creo que puede ser Brutal Ya os digo A mí la única cosa Que me chirría un poco Es que bueno Al final No es una liga como tal De streamers Es la liga de presidentes De streamers Pero me hubiese gustado Que se implicaran también Para jugar fútbol La verdad Creo que eso molaría bastante Y No sé, no sé, no sé El tema de que sean Que pueda ser cualquiera En parte sea atractivo Y en parte no Y en parte no A mí me hubiese gustado Que fuera más específico Solo de streamers Pero Bueno, muchachos Ahí está ¿Qué opináis? Dejádmelo saber en los comentarios Para mí me parece un ideón Un proyectazo Felicito desde aquí A Gerard Piqué Y nada Deja tu like Comenta, suscríbete Venta a Twitch A tirar el problema de la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Te despido Rodrigo Que está Bye Bye Gracias por ver el video.